Bueno mi gente, el alfa bloquea a Jomel el Meloso de Instagram y lo ignora. Bueno señores, la cosa es tan picante hoy. Vamos a comenzar con que Rochi RD, señores, estaba en una discoteca ayer y le montó un par de pilas al alfa. Ya saben que Rochi ya está acostumbrado a esto, a montarle pilas al alfa. Muchos lo llaman una técnica para promocionarse, para siempre estar vigente. Otros lo llaman como conflicto, para que las redes estén prendidas siempre. O sea que no lo ven como estrategia, pero lo ven como conflicto, como para que los dos artistas estén prendidos. Mi gente, miren el video. Bueno, aquí Rochi RD, señores, prácticamente dice, le dice a este pana desreconocido, que es una página que graba a todo el mundo en la discoteca, que se encarga de captar a las personas. O sea, ese es el trabajo de esta gente, desreconocido. Señora, aquí Rochi RD le dice que si él se sabe un verso del alfa, del álbum, de cualquier canción del álbum, y el pana se quedó en el aire, señores. Se le fue el Windows, se quedó, le dio un pantallazo azul, señores. Oigan eso. Y yo también estaba pensando, buscando un verso en la cabeza mía del alfa, y no lo pude buscar, señores. ¿A ustedes no les pasa lo mismo? Y eso que yo escucho mucho al alfa, o sea, una canción que el alfa saque, yo la escucho de una vez. Yo escucho los dos, yo escucho a Rochi y al alfa. Y cuando yo quiero, pienso un verso del alfa. No, no me llega la idea, señores. No me llega. Y con Rochi es diferente, con Rochi me llega de una vez. ¿Por qué, señores? No sé por qué. Bueno, aquí Rochi le monta una pila. Digan ustedes, que es lo que. Bueno, mi gente, y en otra noticia, Buloba dijo que se hizo 200 millones en Europa. Dije que él arrasó con toda la discoteca allá en Europa, y que no quedó solo euros allá. Señor, oiga, y que 200 millones de pesos en Europa. Pero ven acá, pero fue para Dubai que él fue. Mínimo, Michael Jackson, Dubai. Se hace eso. Señores, miren el video. Llegó el resto, esto es la pesta villana. A de 20 paris en Europa. Nos fue como 400 millones de pesos. Después, después. Después. Ya. 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 Oiga. Ya. Ya. yo a veces me curo con esto artista porque yo no sé que que yo le gusta meterse a son de más saben que esto se va esto se vale de aparentar usted da diez mil por algo y dice que dio cien mil así es que se vive aquí en la república dominicana un paquete y una vaina por eso que la canción de roche y los 100 millones eso se pegó brutal señores brutal porque aquí tú tienes que frontear sí o sí esa era la cifra decir que tú hiciste más que esto y lo otro bueno señores buloba aquí dice que hizo 200 millones en europa que el hijo bueno mi gente ustedes saben que roche rd estuvo en las terrenas haciendo un show que mucha gente dijo que ese fue el mejor show de la terrenas y ahora roche rd estaba en un concierto en una tarima y se veía ya con un perfil que el casino se ve que esa fuera de la discoteca o sea un perfil de show de concierto como el que hizo mike towers pero obviamente más pequeño señores y se vio un roche rd con un manejo escénico durísimo y la gente voceando le dio una algarabía miren el vídeo del concierto 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 bueno mi gente todo fueron en las terrenas saben que este evento de la terrena se ha vuelto muy popular últimamente en semana santa antes era cabarete y sosua que se llenaba así pero ahora es la terrena porque tú sabes que el dominicano es por temporada cuando viene algún día de esto cogen a san juan o a aso para hacer su vaina señores o pedernales para allá para bahía de las águilas pero y mucha gente dice que eso de la terrena ya perdió el brillo de que porque ya hay demasiada gente ya tú vas a decir que eso son de que 30 gente durmiendo en una villa que eso señor durmiendo gratis incluso oiga es que no duerman allá ya paran 20 horas despierto y se tiran cuatro horas y en el piso un piso con un colchón de aire o algo señores así es difícil la vaina o sea esto el mundo quiere ir para allá eso está allá demasiado bien bueno señores y la noticia es de la x yomel el meloso yomel el meloso es de artista que tiene mucho talento hay que decirlo mucha gente le da nota yomel el meloso oiga eso y es que el pana fluye bien en los beats y machuca bien el beat o sea yo puedo decir que después de roche o no roche y él están al mismo nivel lo que pasa que yo me su imagen señores siempre siempre se ha visto la imagen de un tipo guaremate como que le está cargando los bate al jefe señores y yomel lo cogieron para modelo del vídeo de panamá oiga usted es artista señor como te va a dedicar el modelo para un vídeo y aquí la para 0 1 que es el promotor de roche rd le monta pila yomel el meloso porque él se está viendo últimamente señores como si fuera un guaremate ya y señor aquí dice en este vídeo mira lo que dice que el alfa prácticamente ignora yomel el meloso y que lo cambio por braulio fogón y cali 8 o sea que prácticamente el alfa no quiere saber de yomel ya yomel sigue atrás de señores miren el vídeo y pensando mi gente no me gusta mucho meterme en la cosa porque a veces uno habla y se llenan con uno y quieren decirle de todo uno en los comentarios pero comente lo que usted crea si yo tengo la razón o no la tengo póngalo ahí abajo yomel tú no crees que tú te ves muy guaremate al lado del alfa de que un vídeo atrás calibrando una pasolita ya que braulio y cali te quitan el puesto para igual yo te dejaste trabajar de ello y te quitan el puesto para salir un por ciento a roche pasar un por ciento a roche que quizás así tú puedes echar para adelante porque sabemos que tú estás de granadísimo ponte para lo tuyo yomel deja de estar roncando ya te cambiaron por carly braulio sabes todo el mundo no quieran tapar el sol con un de uno está claro te ve demasiado guaremate ya tú te ves como un loco viejo ya en ese coro señores yo aquí pensando y que lo que está pasando que no escucho disco en la calle solamente escucho 37 30 el coba pellicato y honguito matando por encima de pila de gente kilicurro y que lo que pasa veo un enchil en youtube se están quedando en 60 que a los muchachos y en 50 están quedando callados lo voy a delatar todito lo voy a delatar veo un enchil en youtube se están quedando en 100k en 90k y en 50 es un lodo que hay ahí veo que están quedando enchivados los muchachos pónganse claro que no hay disco en la calle pónganse a trabajar bueno aquí la para se la deja caer durísima yo mel señores que usted opina sobre esto sea usted el juez mi gente si te gustó este vídeo por favor déjame un tremendo like llegamos a los 10 mil suscriptores esto es el chat rd y nos vemos hasta la próxima bye bye